¡Suscríbete al canal! 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 Conquí sola, con flores, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Se fue Ahí no vas, ahí no vas Uy, que me dio sed, compadre Me llegó a picar la garganta, oiga Ahí estaban los rascapupos Los rascapupos de los chicos de locura Porque esta noche pasamos por todos los estilos Por todos los estilos musicales Para todos los gustos Un rancherito no anda mal de repente Así que ya lo saben Aprovechen de bailar, aprovechen de bailar Juntos los chicos de locura totalmente en vivo Que ya partimos de lleno con todos los eventos Claro que sí con todas las medidas sanitarias Así que ya lo saben Estamos ya agendando contrataciones, agendando eventos A partir del mes de octubre en adelante ya Estaremos ya en las lindas localidades En cada una de las localidades de la provincia del Chopra Estamos en vivo también, estamos en vivo ahí Para toque de queda totalmente ahí A toda la gente que está en su casita La saludamos con mucho cariño Ya, vamos a continuar Porque ya quedan los últimos temitas Porque ya se están preparando los amigos del Grupo Aventura De los hermanos Villalobos Ya en esta segunda noche de carrete Esta segunda noche de mambo Continuamos Continuamos porque ya queda poquito Ya queda poquito Así que baile y golle Todo el mundo a la pizza Y todo el mundo sale a bailar Cuando quiera maestro Esto va a sonar Y esto dice Así, sí, sí Y vamos Y todo el mundo a la pizza Y todo el mundo sale a bailar Porque esta noche Sigue los éxitos Vamos a la pizza, vamos Acá cerquita, cerquita Eso, cerquita Y que ella me paga Bundo y borracho Y loco no me importa Ay, amor Es que la quiero con todo mi ser Con la pasión de esa mujer Ha robado hoy Mi corazón no se me hace Y como dice, como dice Ella se fue Y me abandonó Y destrozó Ay, mi corazón Y ahora Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Vagabundo 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 Y borracho Esa noche por ti morena Escucha Todo el mundo Todo el mundo sale a la pizza Y no hay ni goza Y ahora Y las palmas arriba Las palmas ¡Ey! 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 ¡Oye! Yo quiero beber Hasta morir y beber Chiquitita Quiero con el corazón Y me ha quedado que de esa mujer Se ha robado mi corazón No se canse Y ahora Ella se fue Y se abandonó Y destrozó Ella se fue y me abandonó y destruyó mi corazón Ella se fue y me abandonó y destruyó Ella se fue y me abandonó y destruyó mi amor, mi corazón Ya estando, ya estando, ya estando, ya estando, ya estando Y el grito, el grito, el grito Todo lo baila, todo lo goza, todo lo baila, todo lo goza De nuevo Palmas arriba Soltero la mano arriba Soltero la mano arriba Y estoy soltero Soy soltero Tengo pura sed Tengo pura sed Tengo pura sed Tengo pura sed Arriba la marito tiritona Arriba la marito tiritona Arriba la marito tiritona Arriba la marito tiritona Muy bien Muy bien, vamos a continuar Siguen los éxitos Ahí está la gente trabajadora ¿Dónde está la gente? Los chicos del fondo de la pista Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Muy bien, ahí están ¿Dónde están? ¿Dónde están los hinchas de la U esta noche? ¿Dónde está la U? Arriba la U Arriba la U Arriba la U Arriba la U Ahí más o menos En segundo lugar En segundo lugar Vamos a saludar Yo creo saber Quien es saber Cuénteme más En segundo lugar saludamos Cuéntame más A los hinchas de la Católica Mera conciencia No hace la tarde No hace la tarde Y quiero saludar También esta noche Al campeón Al único incomparable ¿Dónde están los colocolinos? Colocolino La mano arriba Sí Colocolino La mano arriba Colocolino La mano arriba Colocolino La mano arriba Y ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? Atención chilenos de corazón C-H-I L-E C-C-C-C L-L-E De nueva guerra Atención chilenos Suena menos que se escuche fuerte Que se escuche de aquí Hasta batuco compadre Atención chilenos de corazón C-H-I L-E Chin-chin Clay L-L-E Chilero saltando Chilero saltando Chilero saltando Chilero saltando Me gusta Chilero saltando Lo gusta Hay que los salda es un aburrío Hay que los salda es un amargón Hay que los salda es un aburrío Hay que los salda es un amargo Locura Lo que quieres muscular Para que los éxitos y esto va a sonar Y eso dice ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien Esta noche Los éxitos De los chicos que nos pueden enviar Para todos ustedes ¡Gracias por estar aquí! Y me perdió mi pasión Las cosas del amor Dejé de no perder el control Que no lleve al corazón Se parece a las olas del mar Se cruza en la arena y después se va Llega mi vida de tu mar de pasión Luego se aleja dejando este verón Y como dice Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces se hace reír A veces se hace llorar Y el amor es así El amor es así ¿Dónde están los sufridos? Los sufridos de corazón con las manos arriba Ahí están los sufridos de corazón, ¿ah? ¡Hey! ¡Saltad! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gosa! ¡Mi cumbia! ¡Samosa! ¡Vuise! ¡Viva! 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 Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces se hace reír A veces se hace llorar ¡Viva! ¡Viva! Y se va la cumbia Mi gusto, mi rosa Es otra cosa Mi cumbia es sobrosa ¡Ey, ey! Ahí nomás, ahí nomás amigos A tomar asiento A descansar Ya lo saben, gracias por estar ahí Gracias por bailar Gracias por venir a compartir y disfrutar Los éxitos de estas dos grandes agrupaciones De la provincia del Chuapa Están totalmente en vivo, en vivo esta noche Los chicos de locura Junto al grupo Aventura de los hermanos Villalobos Saludamos a todos, a todos ustedes Gracias, gracias, gracias por estar aquí Presenta, bailando, disfrutando Al ritmo de la rica cumbia No se olviden de ir al bar Ahí están los precios totalmente módicos, chiquillos No se olviden, ahí están los ricos terremotos La rica cerveza, pisco, ron, whisky Y todo lo que está en el sitio Está ahí en el bar También tenemos sector de cocinería La rica papa frita Santicucho que estaban en oferta hace un ratito Así que aproveche Choripán Tenemos churrajo también Todas las cosas muy ricas Ya, así que le queremos dar las gracias De parte de los chicos de locura Porque ya nos estamos despidiendo Y ya nos vamos Ya nos vamos Ya se viene el grupo Aventura de los hermanos Villalobos Así que aproveche de bailar Los últimos temitas Porque ya, porque ya, porque ya nos vamos Y no olviden, chiquillos, que mañana nos volvemos a encontrar en esta misma sintonía Así que los esperamos a todos Ya maestro Continuemos Porque ya nos vamos Adelante maestro Cuando quiera maestro Vamos a bailar Vamos a disfrutar Saludos a la linda gente que está en casita ahí También viendo la transmisión En la fanpage de Toque de Queda También en vivo Ya, volvía nos vamos Nos vamos, nos vamos Y esto va a ser al compadrito Y esto dice Cuando usted quiera Así Muy bien Toma una pizza Todo uno a bailar Vamos a la pizza Y ya nos vamos El último temita de los chicos es locura Y esto va a sonar Y esto dice Y esto va a sonar Y esto dice Y esto va a sonar Y esto dice Así Muy bien Nos vamos a la pizza Y un saludo muy especial Para la mesa 969 Y dice Royce Y dice Y dice Al cielo Que amanecer Un hitos Para que nos compremos En el altar Lo que prometimos Con la bendición De la familia Unida De los años Y esto Pero duro toda mi vida Si tú me dejaras Por iría de pena Ahí me tiro al tren Me tiro al río Me corto las venas No soportaría Tu heredas de cariño Me colgó con un albor Con tu dinero Me doy un tiro Y me doy un tiro Y me doy un tiro Y esto es bonito Y esto es bonito Qué bonito Eso es Eso es Eso es Ay, 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 ay Si tú me dejaras Por iría de pena Ahí me tiro al tren Me tiro al río Me calma la pena No soportaría Pero tu heredas de cariño De tu heredas de cariño De tu heredas de cariño De tu heredas de cariño Me doy un tiro Ahí vemos Ahí vemos A los chicos Y las chicas Unirse a la pista de baile Porque se escunde Ahorabuena 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 Y seguimos 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 Y como se mueve La gran compadito Ahorabuena Con linda Vean que todo es Al�isa Que ya ha comenzado Ahorabuena Ahorabuena Que no lo piensas Vengas Todos Algrisa Que ya hemos comenzado Ahorabuena Su parejita Lo piensas No se arrema Que te debo Es el ritmo Del lado Como todos Podemos Que se mueve De la labor Este ritmo Que se mueve De la labor Como todos Que se mueve De la labor Un poquito terminar athletic Ahorabuena Para un lado Como se mueve La gaja Aquí Del para Y Para el otro Lado Como se mueve Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el Alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Buena, buena Jera Jera en los teclados Con blancas y en el rito Comadito Pícala aquí Pícala allá Pícala aquí Pícala allá Ay, de soporte, por favor Andá, 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 andá Y eso, yo, yo Chacucha, el ritmo que tú bailas Chacucha, el ritmo que tú gozas Chacucha, el ritmo que tú bailas Chacucha, el ritmo que tú gozas Chacucha, el ritmo que tú bailas Chacucha, el ritmo que tú bailas Chacucha, el ritmo que tú gozas Chacucha, chacucha Chacucha, chacucha Chacu, 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 chacu. Se va a la cumbia y se da el sabor. Chau, chau, chacu, chacu, chacu. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y se vive el grupo Aventura de los hermanos Villalobos. Se vienen, se vienen, compadre. Y somos los chicos de locura. ¡Ricos en fe! Muchas gracias, chiquillos. Chau, chau. Gracias por los aplausos. Los aplausos son buenos a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Ahora los dejamos con los tremendos chiquillos de Aventura, compadre. Claro que sí. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.